En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, rarezas, curiosidades. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Y como siempre digo, un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por ello, cada día en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Para aprenderla o para recordarla. Definición de bolígrafo de la web definición.de Un bolígrafo es un utensilio que se utiliza para escribir. Este dispositivo cuenta con una pequeña esfera de metal en su punta, la cual gira con libertad y dispone de un tubo lleno de tinta en su parte central. La creación del bolígrafo es atribuida a Ladislao Viro, un periodista e inventor húngaro nacionalizado argentino. Disconforme con el funcionamiento de las plumas estilográficas, Viro ideó un instrumento de escritura con una esfera metálica en su punta y lo patentó en Europa en 1938. Cinco años después, con otra patente en Argentina, comenzó a comercializarlo bajo el nombre de Virome, por su apellido y el de Juan Jorge Main, su socio. El bolígrafo o Virome, por lo tanto, consiste de un tubo metálico o plástico que alberga una tinta especial. En la punta de carga, la bolita o bolilla de Wolframio o acero gira y al desplazarla, sobre el papel, permite escribir a partir de la dosificación de la tinta. Al cuerpo del bolígrafo se le conoce como caña. Al depósito de la tinta, por otro lado, se lo suele nombrar carga. En cuanto a la tinta, es importante mencionar que resulta espesa y que no se seca en el contenedor, pero sí sobre el papel, y de manera inmediata. Los bolígrafos, además, suelen disponer de distintos accesorios y mecanismos para facilitar la escritura y el propio transporte del elemento. Muchos bolígrafos tienen un pulsador para ocultar y exponer la punta, mientras que varios presentan un clip para que el usuario pueda sujetar el instrumento a su bolsillo. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!